Música En el programa Y la verdad también una experiencia Que me dejó grandes cosas Pero sobre todo sé que Es una puerta que se abrió Gracias al deporte, gracias a la gimnasia Y a Toda la trayectoria y también a todas las personas Que están de un lado Y detrás de toda esta Cuestión Sí, de hecho, bueno, muchas de las Preguntas que la gente dejó Directamente hacia ti era Precisamente, qué era Lo que habías aprendido O qué lecciones te dio el haber Estado tanto tiempo Por así decirlo, bueno, fueron prácticamente dos meses Este, lejos de tu Familia, en un lugar que no conoces y con gente Que no conoces O sea, las personas querían saber ahí Qué Aprendiste a valorar y qué te Enseñó el programa como tal de ti misma Pues mira, fueron tres meses Que no estuve con mi familia Fueron dos meses y medio En los cuales estuve Incomunicada Entonces Bueno, yo ya Tenía como la experiencia de viajar Y de estar lejos de mi familia Por competencias Por entrenamientos Pero nunca había estado Sin comunicación con ellos Entonces De las cosas que Me dejó Fue valorar Pues ese tipo de detalles De poder tener una comunicación Con tu familia De ser más cercano Con ellos De Creo que también Aumentó la confianza Hacia mi familia Si ya había confianza Bueno, pues ahora está el doble Y Aprendí mucho de mí Aprendí también O sea, después de mi lesión Que yo tuve Yo tuve una lesión en la espalda Que Pues Me tuvieron Tuve que Tuve intervenciones quirúrgicas Pues Como que Otra alternativa Y fue como que Muy largo el proceso Y Realmente yo Si tenía como Mucho miedo Como a volver a mi vida Como A hacer muchísimas Actividades Desde cargar algo Desde traer dos libros En mi mochila O sea Realmente Si 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 tenía cierto temor Porque Los dolores que yo tenía en la espalda Eran insoportables Entonces lo que Una de las cosas que más me dejó El hexatlón Fue El Encontrarme conmigo misma Y darme cuenta Que yo estaba lista Para cualquier cosa Que Que no me preocupara O sea Que si yo me preparaba Y si yo estaba como que Fuerte Yo iba a poder con cualquier cosa Entonces es una de las cosas Que aprendí Y también pues Como estás Aislado Así como tú dices Estás aislado Es un lugar donde no conoces Estás con extraños Compartes 24-7 Con esos extraños No hay como una privacidad Nunca Y Y tienes poca compañía Ni siquiera tienes una mesa Para comer Entonces todo ese tipo de cosas Te Llegas Al mundo real Y Y Como que Aprendes a A valorar Los pequeños detalles Las cosas que ya se vuelven Cotidianas Las cosas que ya se nos hacen Súper normal Por ejemplo Comer en una mesa Con cubiertos Ya es algo súper normal Pero realmente no O sea Realmente te das cuenta que Pues que Tienes una bendición Que a lo mejor Otras personas no tienen Este Que igual La comunicación El agua caliente Para bañarte Comida A la hora que tú quieras Dormir cómodo En un cuarto O sea Como que Te digo Las cosas cotidianas Son las cosas que más Aprendes a valorar Y Y como que Estar en el momento A veces Como que la vida Nos trae Y muchas cosas De ajetreo De De que Estás lleno de De actividades Y se te olvida Estar en el momento Y que si vas manejando Vas manejando Y disfrutar El voy manejando Y no estar pensando En lo que voy a llegar a hacer Sino como Paso por paso Y fluyendo con la vida La verdad es que Es algo que yo creo Que ya muchos Quisiéramos poder Experimentar Incluso Bueno aquí entre todas Las preguntas Salieron Preguntas tanto Para ti Como para mí Igual para los dos Entonces Pues hay personas Que también Preguntan De ambos ¿Cuáles son Nuestros pasatiempos Favoritos? Yo creo que Primero las damas Entonces Te voy a seguir dando La palabra a ti Primero todo el tiempo Entonces dale Vamos Bueno Fíjate que yo A mí me encanta leer Entonces creo que Uno de mis pasatiempos Favoritos Es encontrar libros Que Que me vayan a dejar Algo Y leerlos También me encanta Tipo ver series Y así Y obviamente Estar con mis amigos Estar Con mi pareja Estar con mi familia Compartir momentos Creo que Es uno de mis pasatiempos Compartir momentos Con las personas Que quiero Te digo leer Y Me encantan Las series Y las películas Que chido No yo soy Más Artístico Si yo dibujo Este Empecé clases de guitarra Me gusta cantar Este Y pues la verdad Es que también Si me puedo aplastar A ver series Si encuentro una Super gamer Soy super gamer O sea Hace cuenta Bajo un juego Y hasta que igual O sea Si un fin de semana No tengo trabajo Hasta que no lo termino Este No me levanto de ahí Pero Pues Es que ahorita Y más ahorita O sea La verdad es que Si no es Como tú dices No encontrar algo Productivo Como en tu caso ¿No? Leer Este Cultivarte un poquito más Pues realmente La mayoría Yo creo que Nos dedicaríamos A comer Si no estuviéramos Haciendo nada Productivo Y por cierto Están preguntando Por cierto Están preguntando Este ¿Cuál es Tu comida Favorita Este Y que por la dieta No No puedas comer Si es que llevas dieta Y en cinco años ¿Cómo ¿Cómo te ves? ¿Qué ves para ti En cinco años? Ay mira Pues Mi comida Favorita Es la lasaña Este Y la verdad Es que No la como mucho Pero no tanto Por una dieta Sino Como que Eh Separado Separado Para no aburrirme Porque me encanta Me encanta Me encanta Y también Soy Soy súper De que Cosas dulces O sea Si yo como algo salado Tengo que comer algo dulce Entonces también Por lo mismo Realmente No llevo una dieta Simplemente Trato de balancear Mucho Toda Toda mi vida O sea Trato de balancear Lo más que pueda Y sobre todo Alimentación O sea Si ya me chiflé En la tarde Pues obviamente En la noche Trato de cuidarme O trato de cuidarme Durante la semana Para el fin de semana Pues chiflarme O así Pero Dieta Dieta No llevo ¿Y cómo me ven cinco años? La verdad Es que es una pregunta Que Está complicada Responderla En este momento Porque En ese momento Hay demasiada incertidumbre En el mundo Y agreguemosle Que me acabo de graduar Y o sea Pero en cinco años Realmente Me veo Pues Desde hace rato Ya tengo tiempo Que quiero Tener mi Marca De Línea De ropa deportiva Este Ya tenemos Un tiempo ahí Con leotardos Y cosas de gimnasia Pero quiero que Se transforme A ropa deportiva Este Entonces Creo que Me veo Con ese emprendimiento Ya más sólido Y con Pues varios años Ya de emprendimiento Y También Pues No sé Creo que en otro momento Te diría que también De que con una familia O sea Pero De verdad No sé Exactamente En el aspecto personal Que es lo que quiero En cinco años Simplemente Quiero Como también Estar muy enfocada Y seguirme Preparando En cuanto a estudios Seguir creciendo En lo personal Y Y Y Te digo Ese emprendimiento De plano Si está De que Un must Chido De hecho O sea Quiero que sea Un emprendimiento Social Quiero que tenga Un giro social Y Y que de alguna forma Apoyemos una causa Ya sea la educación Ya sea El mismo deporte Y Obviamente O sea Como deportista De alto rendimiento De tantos años Nunca puedes dejar A un lado El deporte Este O sea Yo sé Que el deporte Está en mis venas Y que algo Va a pasar Y que Pronto Lo voy a saber Qué es lo que quiero Con el deporte De mi carrera Y todos los pilares Que tengo Así es De hecho Tocaba el tema Porque Alguien Preguntó Que si Tú te sentías Un referente Como para Las mujeres El empoderamiento Por así decirlo Para que Pues se terminen Ciertos La verdad es que No lo especificaron bien Pero Como ciertos ¿Cómo se puede decir? Costumbres Ciertas costumbres De que Las mujeres Deben de quedarse En casa Y no hacer nada Que tú Que si tú crees Que la gente Te ve Y te sigue También En especial Las chicas Para Como un ejemplo A seguir De luchar De luchar Por tus sueños Y superarte Todos los días Pese a que Tengas un hombre Al lado O no Sí Yo creo que Cualquier mujer Que Que pues Lucha por sus sueños Que Que se atreve A hacer cosas Diferentes Y pues Es un ejemplo A seguir Como mujer Porque sí Sí es verdad Que es muy difícil Sí es verdad Que hay Una Una discriminación Este Por Por tu género En todos lados O sea En el deporte En la universidad En las escuelas Gracias a Dios En mi familia No sucede eso Pero También sé Que hay en las familias Entonces yo creo Que sí Yo creo que sí Hay personas Que Como que Ven su Ven mi trayectoria Y como que Se proyectan un poco Porque pues Al final O sea Hay seguidores De todo Gracias a Dios Tengo un amplio Rango O sea No solamente Son niñas O no solamente Son jovencitas Sino Está muy amplio Y Y como te digo Creo que como Cualquier persona Puedes admirar A alguien Que lucha Por seguir Sus sueños Y Y por la cuestión De género Yo creo que Empatizas más Este Con alguien Que a lo mejor Está viviendo O vivió Cosas parecidas A ti Este A lo mejor No para seguir Sus mismos pasos Pero sí Para ver Cómo le hizo Y ahora Encontrar Tu propio camino Este Y pues no sé Eso es lo que creo Este Sí No La verdad Es que Yo sí considero Que has tenido Mucho Empuje En esta Situación De De que De inspirar De inspirar Más que nada Al menos En nuestro deporte En nuestro ambiente Inspirar niños Y no sólo Refiriéndome a las niñas Sino niños En general Porque Ahora que fue Precisamente El hexatlón Este Yo al menos En mi gimnasio Este Yo sí Así de repente Comentaba Y los niños Preguntaban ¿Y quiénes? Y empezaban A como a investigar Y Ah es que vi Que ya fue Unos Juegos Olímpicos De la juventud A los primeros Juegos Olímpicos Este Oiga profe Eso es difícil de hacer Es difícil de conseguir O sea Empieza como a despertar Ahí una espinita Y Uno nunca sabe Si van a llegar O no A Juegos Olímpicos Yo creo que Todo Deportista De alto rendimiento Cree que Algún día Va a llegar Porque obviamente Por eso es el objetivo Por el que se entrena Pero pues A veces no todos Como en mi caso Este Pues padecemos Lesiones Que nos dejan Fuera del camino Este Faltan luego Apoyos Incentivos De parte de Pues de la asociación Que representemos O incluso del mismo Este Gobierno General Este Que de hecho También por eso Preguntan Que si pudiéramos Cambiar algo Del deporte En México Que sería Y por qué Definitivamente Los apoyos Que recibimos Y la difusión Que recibimos O sea Porque Apoyo Me refiero Si a lo económico Y la difusión Me refiero A que Si pasaran Las competencias De otros deportes Y no nada más De gimnasia O sea De otros deportes Hay muchísimas Competencias Todo el año Hay competencias De todos los deportes Ya sea De las universidades Ya sea De los gimnasios Privados De lo que sea Y es muy difícil Que Hasta un periódico Saque una nota De una competencia O Que se Transmita De alguna forma Gracias a Dios Con las plataformas Tipo YouTube Y así Pues se ha ido También eso Cambiando un poco Pero lo único Que se ve En México Y no tengo Nada En contra De ese deporte La verdad También los admiro Mucho Pero lo que se ve En México Es el fútbol Y la gente No conoce Otra cosa más Que el fútbol Y hay Miles y miles De otros deportes Entonces yo creo Que una de las cosas Que cambiaría Es la difusión Porque gracias A la difusión O sea Con la difusión Podríamos conseguir Muchísimos Muchísimos apoyos Más De la parte privada Y obviamente También Estaría muy bien Que el gobierno Tuviera un Para los deportistas Porque No No nos apoyan En cuestión económica Muchos Muchos viajes Para representar A México Muchos viajes Para representar Al Estado A veces Corre por nuestra cuenta Y es un gasto Muy grande Y es un gasto Pues muy recurrente O sea Porque no compito Una vez por Por año Entonces Eso en lo personal Con las Con mi experiencia Y lo que he vivido Eso es lo que yo Cambiaría Por ejemplo ¿Tú crees que Ahora que Tú tuviste Bueno Tienes La relación Por ejemplo Con una Televisora Que en este caso Es Telemundo Más adelante A futuro Por ejemplo ¿Se pudiera planear Un evento Donde Se pudiera Conseguir De una cierta forma Que Telemundo Se animara A Transmitir Por ejemplo Un campeonato nacional Una olimpiada nacional Digo Porque Antes Pero Antes en su momento TBC Deportes Que es una Cadena Un canal deportivo Que Este Tuvo Un cierto auge En un momento Este Transmitió Incluso selectivos De Juegos Panamericanos Prepanamericanos Cosas que no son tan comunes De verse Por tele Y Creo que funcionó Al menos En estos años Precisamente Previo a Juegos Este De Guadalajara Este La gente llegó Como con Mucho hype A los Juegos Panamericanos Precisamente Los boletos Se agotaron De volada Este Se consiguieron Muchos más patrocinios De los que Incluso se esperaba De manera Particular Para llevar a cabo El evento Si Yo O sea Yo creo que Que Abrir puertas Con cualquier Televisora Es súper importante Y Pues si Yo creo que Hasta cierto punto El hecho de que Ya Ya conoce El mínimo Tu nombre O ya le suena Igual y no te Conocen Personalmente Este Pero La verdad Es que Si Es una Es una Plataforma Por ejemplo El Exatlón Que te ayuda A ese tipo De cosas Pero pues En general Sabemos que La vida Es cuestión De contactos O sea También En cualquier Cuestión Entonces Yo creo que De alguna Forma Podría ser Un apoyo Sí De hecho Bueno A mí Me tocó Yo llevo Dos años Siendo técnico Baronil De la Asociación Que represento Este Y me tocaba Este año Llevar a cabo El campeonato Regional Baronil Este Y la idea Era precisamente Busca La Tencia de los niños Darles a los niños Como un Un sentimiento Una sensación De que Desde ese nivel O sea Desde un Campeonato Regional Que a lo mejor Para mucha gente No es muy importante Este Lo que es Ellos ya están Haciendo trasciende Trasciende Afectando Este A toda la gente Que los ve O sea Puede ser Incluso Tu primito Porque pues A mí me tocó Ser de esas personas Que a mí no me gustaba La gimnasia Mis papás Practicaron gimnasia Mi hermana Era gimnasta Y a mí lo que me encantaba De la gimnasia Pues era viajar O sea Realmente no era Ni aventar maromas Ni hacer mortales Realmente a mí me gustaba Viajar Hasta que Pues me empezaron A meter a competir Y me empecé A enamorar de esto Pero realmente Pues la idea Iba por ahí O sea Tratar de darle Un mayor impacto Una mayor difusión A nivel Pues regional Para empezar ¿No? Ver qué cambios Se pudiera Lo que yo creo Es que hay muchos talentos Y hay muchas historias Que se quedan En el camino Por falta de apoyos O sea Definitivamente Obviamente Hay otros Que O sea Bueno Lo que yo creo Es que no Todos los deportistas Sueñan con unos Juegos Olímpicos O sea Cada deportista Tiene como que Sus sueños Ya cuando eres Alto rendimiento Pues sí Puedo decir Que es uno De los sueños Más comunes Unos Juegos Olímpicos Pero hay muchos Niños Chiquitos Que apenas Están soñando Con nacionales Con olimpiadas Nacionales O con Cositas así Que se quedan En el camino Por falta de apoyos Y te digo Sí Es una forma De El hecho De que se transmita Más Y que se dé a conocer Más la gimnasia Es una forma De De también Recibir Más apoyos Y Que el deporte Sea más visto Sí Sí O sea Es que realmente Tiene que ser una Tendría que haberse buscado O buscarse Este Un enlace Entre Todos Por ejemplo Ahorita Llevamos como Dos meses Quince días Trabajando Este Con Toda la gente Que se dedica A esto de la gimnasia A nivel privado Particular Este Y están buscando Hacer incluso Una asociación Para Pues poder darle Mayor difusión Para poder darle A la gente Un mejor impacto Una mejor imagen De lo que es la gimnasia A nivel nacional Y así poderla comercializar Un poquito más Para tener más niños Dentro de la disciplina Y No tanto Porque estén En la disciplina Sino Empezar Como a cambiar El concepto De Que hacer deporte No es Porque te va a servir En sí Como para La vida En todo aspecto Porque aparte Sí lo es Sino por salud Hacer deporte Por salud Entonces Yo creo que Si la gente Empieza a atacar Cambia muchísimo La mentalidad De gente Que hace deporte Sí De hecho Creo que hay mucha gente Que Y cada vez Creo que es más común Porque los Los deportes Más completos Son la natación Y la gimnasia Entonces Creo que cada vez Hay más gente Que dice Que yo de chiquito Hacía gimnasia O cosas así Pero Si es súper importante También O sea Que la gente Conozca Que El hecho De iniciar Un deporte No significa Que te tienes Que dedicar A ese deporte O sea Así como tú Dices Es salud Y por ejemplo La gimnasia Te otorga Demasiados Virtudes Demasiados beneficios Como la coordinación Como la disciplina Como Aprendes a ser constante O sea Entonces te dejan Muchas cosas Que a la larga Reconoces Que es por la gimnasia O sea Porque no No lo da otra cosa Y yo sé que también Hay otros deportes No tengo la dicha De haber Practicado Otros deportes Pero pues Lo veo en algunos amigos Y digo que Pues exactamente Lo mismo O sea Su deporte Les dio la disciplina Su deporte Les dio Esa constancia Esa como El querer O sea Como la constancia Y la perseverancia De seguir Y seguir Y seguir En algo Por más difícil Que sea Entonces Verlo Como una Inversión A largo plazo Y que también Al final No sabes Cuántos beneficios Te pueda traer O sea Yo cuando inicié Cero Me imaginaba Por ejemplo Que la gimnasia Me iba a dar Mi carrera Este Que básicamente Así fue Me dieron una beca Del 90% En la universidad Y por eso Pude estudiar ahí Y La gimnasia Me abrió puertas Para el exatlón Y hay muchas Otras cosas Hay gente Que se va a estudiar En Estados Unidos Hay gente Que sí A lo mejor No llevó Como que muy alto En su trayectoria Como deportista En general Pero Encontró que el deporte Es algo que les gusta Y se adentró más Y ahorita está En otro aspecto Del deporte Entonces sí Es verlo como Una inversión A largo plazo Que al final Beneficios Va a haber Así es De hecho Por ejemplo Hay gente Porque igual Son partes De las preguntas Que dejaron Que creen que La Falta De De Publicidad O de Impacto Que la gimnasia Pudiera tener En México Es debido A que la gente En especial Los hombres Creen Que la gimnasia Es para mujeres Es para niñas Y que los hombres Que hacen gimnasia Pues son gays ¿No? Este Entonces nos preguntan ¿Qué podemos Decir Al respecto O qué es lo que Pensamos Referente al tema Yo creo Sí Mira yo creo que El país Es un país De que Tiene arraigada Una cultura De años Y es muy Conservador Y todo Este Apenas está Como que abriendo Un poquito La mente En las cuestiones De De Pues Las preferencias Sexuales Las preferencias De género O sea Los pensamientos De género Lo que sea Pero lo que yo Creo en lo personal Es que La gimnasia Es para cualquier persona Porque tampoco Es un deporte Para niños Es un deporte Para cualquier persona Este No importa Si eres hombre Si eres mujer Si te gusta El color azul Si te gusta El color amarillo Si tienes 20 años Si tienes 5 años O sea Si quieres hacer gimnasia O si realmente Por ejemplo Quieres Que tu hijo Tenga coordinación Que tu hijo Pueda Reactivar Todos sus músculos Y es un deporte Que es recomendado O sea 100% Y la gimnasia No O sea No es No es de mujeres La gimnasia Es para cualquier persona Y los beneficios Son Para cualquier persona Hay O sea Hay demasiados talentos También en varonil Y hay demasiadas historias Que ahí te das cuenta De que Pues no O sea No es cuestión De nada más De un género Pero sí Pero sí Creo que es una Cuestión generacional Del país Creo que es Como son Como que cosas Que las familias Han arraigado Desde hace tiempo Sí Es como Algo Muy Muy Este Machista Incluso En mi familia Que mi padre Fue De los que Y la verdad Es que No tiene nada que ver Yo he visto Y he sido testigo Incluso Y compartido Con gente Que Ya a nivel internacional Pues son Medallistas Panamericanos Este Medallistas mundiales Son integrantes De selecciones Que son campeones Este Campeones De A nivel mundial Y olímpico Y Su orientación sexual No No los Lleva a ser mejores O peores De hecho Son muy buenos En ciertos aparatos Y Se han defendido ¿No? Se han defendido Sin importar Ese tipo De orientación Incluso ahorita Pues yo podría Poner un ejemplo Por ejemplo Si fuera así Que sería Diego Sánchez Hugo Sánchez Antes de ser futbolista Y ser la gran estrella Que es Pues Fue gimnasta Y su hermana Y su hermana Fue gimnasta Y fue gimnasta De alto rendimiento Sí, sí, sí Entonces Yo por eso Perdón, perdón Continúa Sí, sí Sí, eso te digo Que no Esto es algo Generacional Porque no creo Que lo mismo O sea No creo que Por ejemplo Esa pregunta Se la hubieran Hecho a otro País Que es un poquito Más No sé Como que va Un poquito Más avanzado En ese En esos pensamientos Este Pero aquí en México Sí pasa Pero creo En lo personal Que es una cuestión Generacional Y que si tú Quieres meter a tu hijo A la gimnasia Lo hagas No Es 100% Recomendado Para el crecimiento Para el desarrollo Para la coordinación Y Y si no lo haces Te pierdes De muchas cosas Precisamente Hablando de crecimiento Vamos a desmentir Entre tú y yo Que por ser gimnasta Somos chaparros ¿Eso es cierto? ¿Para ser gimnasia Nos quedamos chaparros? Mira La verdad Yo puedo decir Que no Porque O sea Hay como Un experimento Que En una de las cosas Que leí Hace poco Es que O sea Es como que Un Es una prox De cuánto va a medir Tu hijo Te dicen Suma La La altura De tu papá Con la de O sea Bueno Suma tu altura Con la de tu esposa O tu esposo Divídele entre dos Y si Si es mujer Réstale 6.5 Si es hombre Súmale 6.5 Y eso es una prox De lo que va a medir Y realmente Este Pues Mi mamá Está más chaparrita Que yo Y Mi papá Si está más alto Y Yo hice eso Cuando lo leí Y literal O sea Estoy un centímetro Más alto De lo que salió Más alta De lo que salió Entonces Yo creo que También depende mucho De la generación Este Lo único Si es Si se retiene Un poquito El desarrollo Por el tipo De entrenamiento Bueno Al menos En femenil Por el tipo De entrenamiento Y por la Pues si La alimentación Que debes de tener O sea Porque si Como la gimnasia Es muy anaeróbica Si no Si no haces Un trabajo Cardiovascular Necesitas Tener una alimentación Restringida O sea Abrese Baja en grasa Entonces Por este motivo Es lo único Que si se retiene Un poco El desarrollo El crecimiento Pero eso No significa Que no te desarrolles Y no creces Simplemente En vez de hacerlo No sé A los 10 años A lo mejor Lo haces a los 12 13 Depende mucho También de tu genética Si de hecho No Y de hecho Incluso hay gente Que deja de entrenar Después de haber hecho Deporte Alto rendimiento O No sé por tanto rendimiento Sino A una cierta frecuencia Este Y pasa la adolescencia O pasa la pubertad Incluso pasa los 18 años 23 Y llega a crecer O sea 3, 4 centímetros A mí me pasó A mí me pasó Con mi lesión de columna Después de la lesión de columna Crecí Sí Igual a mí O sea A mí me Me hacen la primera intervención Quirúrgica Y yo ya tenía 20 años Y Para la segunda Habían pasado 6 meses Y me dice Mi doctor Pues ¿Qué onda contigo? Y yo ¿Por qué? Me dice Creciste un centímetro y medio Y yo ¿Cómo tengo 20? O sea Ya lo mismo Desde los 16 Ya no había crecido Desde los 16 Y me dice Y me dice Pues que hiciste un centímetro Entonces O sea Pero eso es por la cuestión De la alimentación De Más que nada No tanto por el deporte O sea Si cualquier Otro ser humano Lleva Eh Un deporte Parecido a la gimnasia Va a pasar lo mismo O simplemente Una alimentación Parecida Va a pasar Absolutamente lo mismo No es el deporte De hecho Hay gimnastas Eh Que son altos Sí O sea Y tiene esa corquina La misma Elsa Que pues Se salía de los parámetros Eh Nastia Que también está Muy alta En varonil Eh En holandés Eh Que Sunderland Sí Sunderland También es alto Y Y un buen de británicos Sí O sea Te digo Depende mucho De De la genética Y de la alimentación Y no Es que Bueno A mí me pasa ahora que Llevo ya 5 años Como entrenador Que De repente llegan los niños Chiquitos Y Te dicen los papás Es que no ha crecido En un año o dos años Y es como de ¿Cuántos años tiene? No pues 6 7 Ok Eh ¿Cuánto miden ustedes? Porque Pues altos Altos No son Salvo Salvo que abuelé Y su abuelo Mida 2 metros Pues a lo mejor Mide unos 70 Un 80 después Pero Pues está cañón No 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 es algo Que se vea Muy comúnmente Ajá Pero Pues no sé Es como Son ciertos Incluso miedos Que tiene la gente Para poder meter A sus hijos A hacer deportes Como este Sí No Pero Gente No Tiene nada que ver Yo también O sea Me tardé mucho En crecer Estaba chiquitita O sea Usaba Leotardos Talla 8 Y tenía 10 11 años Y Siempre fui súper Flaquita Y de repente Crecí Y luego ya dejé de crecer Y luego volví a crecer Entonces es mucho Dependiendo de tu genética Eh De tu alimentación Y de O sea Como seas tú O no El deporte Eh Lo único que En mi caso Yo creo que Influyó Fue que Mi vida Fue más saludable Que Comía Pues Muy muy saludable Siempre Me tomaba súper En serio La alimentación Y Y pues nada O sea No La gimnasia No influyó En que me quedara Chaparrita Mi mamá Chaparrita Y Mi papá Tampoco Fue súper alto Entonces Ahí está Ahí está la respuesta Por si Seguían teniendo La duda Este Hay gente Que obviamente Pues Apenas Yo creo que Igual Se están conectando Que te conocen a ti Este Y que no me conocen a mí Y viceversa Este Quieren saber Si alguna vez Eh Hemos practicado Algún otro deporte Que no sea gimnasia Y si sí ¿Por qué no lo continuamos? Y también ¿Por qué escogimos La gimnasia? O sea ¿Qué te llevó a ti A escoger la gimnasia? Y a mí ¿Qué me llevó a escoger La gimnasia? Ok Bueno yo antes De la gimnasia Sí hice muchos deportes O sea Desde fútbol Hasta No sé Taekwondo Y De todo Pero Yo era Por ejemplo En la clase de ballet Yo era la típica niña Colgada de cabeza En la barra de ballet Este Y O sea Todo Yo les decía a mis papás Que ya no quería Porque me aburría Y todo Todo Lo único que sí Es por ejemplo Natación Mis papás dijeron Vas a estar Hasta que aprendas a nadar Entonces Practicaban O sea Mis primeros tres meses En gimnasia Fueron Un día Natación y gimnasia Al otro día Ballet y danza Porque la danza Sí me gustaba Era danza Como contemporánea Y el ballet Pues era como que Inténtalo O sea Es como que Igual Categorizado Como un deporte de niña A lo mejor te gusta Porque está como que Sweet No sé qué Blah, blah Y el ballet O sea Fue lo primero Que dije Está demasiado aburrido Poner música Demasiado lenta Y No Y la maestra Siempre Me sacaba de la clase O algo Porque no podía conmigo Yo era más Siempre activa Para el ballet Entonces me quedé Con danza Con natación Y con gimnasia Pero a mí Desde toda la vida No me ha gustado Estar debajo del agua O sea Es algo que Me encantan las albercas Me encanta el mar Me encanta todo El agua Pero no me gusta Estar sumergida Entonces Este Ya cuando Pues me ponen a nadar Toda la alberca Y cosas así Dije ya Hasta aquí O sea Yo ya sé nadar Yo ya Y me trataron de convencer Porque iban a abrir Un grupo De nada Sincronizado Y así Y dije no O sea estar más tiempo Debajo del agua Se cancela No Y me salí Y ya nada más Estaba con danza y gimnasia Pero estás hablando Que tenía cinco años O sea Era una Pero siempre era Como muy decidida Entonces Y mis papás me dejaban Y Entonces nada más Estaba con danza Y gimnasia Yo te digo Empecé en un gimnasio municipal Y cuando Iban a cerrar la gimnasia En el gimnasio municipal Donde Donde entrenaba El municipio de San Pedro Que es un municipio Acá de Monterrey De Nuevo León Perdón Este Vio que pues Las niñas con más talento Y las mandó A un gimnasio privado Este Con una beca Entonces yo era Una de esas niñas Que nos mandaron A un gimnasio privado Con beca Pero ahí ya íbamos a entrenar Tres horas diarias Ya no era una Y ya no podía ser Ya no podía ir A la clase de danza Y pues sí Mis papás me preguntaron ¿Qué quieres? ¿Gimnasia o danza? Y yo dije gimnasia Este Y pues ya Por eso realmente Era algo que me Me gustaba O sea Cuando algo te gusta Lo sabes desde el principio Y Y ya A pesar de que le di oportunidad A otros deportes Realmente me di cuenta Que no me gustaban Pero Esa es mi historia O sea En tu familia En tu familia No hubo nadie Que hiciera gimnasia Como antecedente O algo así No, no, no Nada que ver O sea Tipo Mis hermanos Son mayores que yo Uno me lleva 10 años El otro me lleva 5 Y Mi hermano mayor Sí hacía deportes Pero Tampoco era como que Para alto rendimiento Mi hermano mayor De hecho O sea Una de las cosas que hice Cuando estaba chiquita Era que fui porrista En el equipo De americano De mi hermano Donde estaba mi hermano Pero mi hermano Tipo también O sea Fue con que Ah ya Este Voy a entrar a la prepa Adiós Y se salió Y mi otro hermano Es tipo 100% De que cosas Tipo ajedrez Es Le encanta la escuela Y ponerse a Hacer cosas con la escuela Y así Entonces tipo Cero que ver Con el deporte A pesar de que Sí estuvieron en gimnasia Cuando yo estuve Pero antes Ni mis papás Ni mis abuelos Nadie O sea No es una familia deportista De hecho Es una familia más como De De que de hobby Tienen la música Y mis hermanos Tocan Muchos instrumentos Y así Pero que sea deporte No Yo fui la La rarita Igual Fíjate que es bien curioso Por ejemplo A mí me pasó Que toda mi familia Masticaba y hablaba Gimnasia Todo el tiempo Todo el tiempo Este Y hasta la fecha ¿No? Mis papás Fueron Este Parte de la preselección En su En su tiempo Mi papá de artística Y mi mamá de rítmica Este Y Pues yo creo que Desde antes de nacer Yo aventaba maromas Pero cuando yo iba Al gimnasio Haz de cuenta Que me decían Fórmate Y hay que hacer esto Y yo no Y me iba y me subía Al cáter Me encantaba brincar Y hasta la fecha Me sigue gustando brincar Me gusta más brincar Que hacer aparatos Pero Empieza a viajar Mi hermana La mayor A las competencias Eventos nacionales Me llevan Y pues Era como Te guardan en el hotel ¿No? Porque no te gusta Y no estás Y te lo juro Te lo juro Y poco a poco Fue como de A ver Prueba Para esto Pues me da asma Así de 6 años Me dio asma Y pues me empezaron A decir ¿Sabes qué? Es que no Como estamos todo el tiempo En el gimnasio No nos da tiempo De llevarte A hacer otra actividad ¿No? Y Ajá Te conviene Hacer Pues Gimnasia ¿No? Mejor la gimnasia Y después Si más adelante Puedes Ir a otra cosa Pues pruebas Y ya Así fue como Empecé en gimnasia Este Pero yo fui el raro En ese momento Y hasta Ahora Me Seguí siendo el raro Porque mi hermana Se dedicó a lo que estudió Y yo no Yo sigo dedicándome A la gimnasia La gimnasia Sí Yo creo que En la gimnasia O sea Yo siempre lo he visto Como Un deporte Que Si le encuentras La pasión Ya no hay quien Te saque de ahí Entonces De hecho Tienes toda la razón A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que Créanme Te tengo aquí la compu Pero si son un buen de preguntas Y traté de Como seccionar Todas las que se aparecían En un solo grupo Para Pues algo Extenso Pero pues una de las cosas Que quieren saber ahorita Que De ti De ti De ti Es ¿Qué estás haciendo En la cuarentena? ¿Qué es lo que más Has estado haciendo En tu cuarentena? Este Si ya te peleaste Con todos en tu casa Que Si ya se comieron al perro Y No sé Este Hay Otras más Pero bueno Son los principales Ok La cuarentena Para mí ha sido muy difícil O sea Yo sé que para todos Ha sido muy difícil Porque Por ejemplo Estoy hablando De que De septiembre a noviembre Estuve encerrada Estuve Lejos de mi familia Lejos de mis seres queridos Sin hablar con ellos Y luego Estuve Diciembre Enero Febrero Marzo Ya con mi vida Como un poquito Más Normal Yo apenas Me estaba adaptando Porque es muy difícil Estar tanto tiempo Aislada Sin nada que pensar Sin tráfico Ni siquiera tienes que pensar De que En qué ponerte O sea Así las cosas Ni siquiera en pensar Qué ponerte Porque es el uniforme Porque no tienes más Entonces Es un cambio Súper drástico Estar En esa situación Y llegar al mundo real Entonces Apenas me estaba adaptando Cuando dicen Encerrados Yo tenía un mes De estar En mi último semestre De universidad Y dicen Enciérrense No Cierran cosas Esto y lo otro Yo empecé Como una semana Antes O sea La universidad Cerró Una semana antes De que oficialmente Empezara la cuarentena Entonces Para mí Al principio Empecé De que bueno Pues Ni modo O sea Es como Que estuviera en exatlón Nada más Que con comodidades Duermo en mi cuarto Este Tengo comunicación Buena comida Entonces Pues X Al principio Como que no me costó tanto Empecé súper motivada Empecé a entrenar Y todo Y así Nada más Que yo soy una persona Muy hiperactiva Entonces Este Me aburría Y entrenaba Y así O sea Siempre Pero luego Pues obviamente Me empezó a costar De que no era lo mismo Por ejemplo El hablar por celular O el hablar por FaceTime O por Zoom Lo que sea A que estar platicando Con la persona Ya personalmente Este Cara a cara Entonces como que Ese tipo de cosas Me empezaron A apachurrar ¿No? Y también El hecho De que Mi último semestre Como que tenía planeado Mil cosas De que no lo disfruté No había mis amigos No estuve Tipo en la escuela O sea A mí me encantaba Ir al campus Este Y como que Tomaba mis clases A veces a veces A veces me quedaba Un ratito Porque me gustaba Mucho el campo Me gusta mucho el campo Entonces De que no disfruté Mi último semestre Como lo quería disfrutar Este Y luego Los maestros Realmente encargaban Más tarea De lo normal Entonces a veces Me levantaba A las 7 De la mañana Para tomar mis clases Me tomaba un tiempo Para entrenar Y comía Y ya era Toda la tarde Haciendo Tarea Leyendo Lo que sea Entonces realmente También la cuestión Académica Se volvió Más pesada Más estresante Porque pues No me podía mover O sea Era Tienes que estar Haciendo tareas Y no te vas a dormir Tarde Esto y lo otro Por lo mismo De que ya no había Tanta actividad física Empecé a tener Problemas de insomnio Entonces O sea Realmente ha sido Mil cambios Realmente ha sido Un tiempo muy complicado Personalmente Profesionalmente Y En todos los aspectos Pero pues Como ya te dije O sea Hay que irnos transformando Hay que irnos adaptando Ir creciendo Conforme se pueda Lo que yo hice Durante La cuarentena Realmente fue estudiar Hacer ejercicio También uno de mis Pasatiempos Ha sido Aprender Como Nuevos platillos De comida Este Y Eso Fue lo como Clave Además de que Por ejemplo Ahorita que ya soy más libre Que ya no tengo clases Que ya no Ya no me preocupan Los exámenes Que ya sé que ya Todo está Bien con la escuela Ya tipo Me van a dar mi título O lo que sea Ahorita estoy leyendo Este Ya ahorita Por ejemplo Ya me tomo el tiempo De que puedo ver series Porque de verdad Durante la cuarentena Si acaso vi Una serie Y se acabó Y no me preguntes De películas Porque no vi Ninguna película O sea Vi una serie Y nada más Este Y fue Iniciando la cuarentena Entonces Este Prácticamente Eso Eso ha sido Mi cuarentena Y ya Estoy tipo Ansiosa Por poder salir Con la vida normal Porque si ahorita Empezamos a salir Es Hay un miedo Realmente Si hay un miedo De salir Porque no saben Ni a dónde O sea Si a dónde vas Hay alguien contagiado O Que puede ser asintomático O sea No sé Hay como que mil riesgos Entonces La verdad Si ya Añoro Que Esto pase Precisamente La misma La misma La misma Nos pregunta A los dos ¿Qué series Series Y películas Recomiendas ver Durante este encierro? Ok Mi serie favorita Desde el 2017 Que salió Se llama Dark Está muy Revuelta Entonces Véanla con calma Que no se les pasen Los detalles Y ya va a salir La tercera temporada De hecho Es la serie Que estoy viendo Ahorita O sea Porque quiero ver La tercera temporada Y no tener dudas De lo que pasó Antes Este Por ejemplo Esa es una de mis Favoritas Este También Stranger Things Good Doctor 2 por 3 Este Bueno Esos son como que Tres Y de películas Yo O sea Tenía mucho Tiempo Que lo hacía Ahorita No lo he hecho Que cada Vacación Este Ya sea de verano O de invierno Veo la trilogía Harry Potter Y veo la trilogía Star Wars Soy súper fan De Harry Potter De Star Wars No tanto Pero también Me gusta mucho Entonces es algo Que yo salgo De vacaciones Y yo hago maratón Este Pero También me gusta O sea Me encanta Disney Por ejemplo Y una Una película Que es reciente Y que me ayuda mucho Cuando estoy triste Cuando me siento perdida Cuando esto Lo otro Es la de Intensamente Creo que se llama Ajá La de las emociones Esa Me gusta mucho Y Pues Cualquiera de Disney Siento que tienen Siempre un mensaje Y Pues no sé O sea Es lo que se me ocurre Ahorita Pero si Las series O sea Te puedo recomendar Estas totalmente No pues Igual De hecho Tú la de Dark Me la recomendaste Pero las otras dos Igual Ya las terminé Es que Siempre que Una recomendación De serie Digo Dark O sea De que ve Dark Y no le esperas el directo Créeme Que eso La de ver La primera temporada Cuando salió Y como que no me llamó Cuando me la recomendaste Tú dije Bueno le voy a dar Una oportunidad Y la empecé a ver Y la verdad es que Si hay unos capítulos Medio extraños Pero ya conforme va pasando La historia Se hacen bastante a menos Y como que esto Ay wey Ya entendí O sea Por qué iba para acá Es un enredo Increíble Y Los primeros cuatro capítulos O sea De verdad Tienes que darle chance Cuatro capítulos Porque Los primeros capítulos No entiendes mucho Como que La historia No la entiendes mucho Hasta Que pasan cuatro capítulos Ya Estás todo revuelto Aparte Películas Estamos casi igual Harry Potter Star Wars El Señor de los Anillos El Hobbit Como mucha Entre fantasía Y ciencia ficción Este Pero pues es que La verdad es que Te atrapan mucho Te atrapan muy muy cañón Las historias Sí 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 Caño Y Pues Esta es para ti Dicen Quienes saber Cuál es tu mayor miedo A qué le tienes más miedo Pues Mira Si aparece un Cucaracho Yo hago el escándalo Del mundo Me chocan los cucarachos Y yo Yo veo que es miedo La gente a veces Dice que es asco Pero O sea Yo veo que es miedo Pero Por ejemplo Algo Y que lo tuve que Enfrentar En hexatlón Es que yo le tengo miedo A tipo los clavados Entonces O sea De la orillita Así a la alberca Aunque lo haga Me da miedo O sea No sé por qué Desde siempre Desde toda la vida Entonces El circuito del tobogán El circuito de la mina Y así Para mí eran muy restadores El principio Luego ya se me olvidaba ¿Verdad? Pero El principio O sea Como que ver hacia abajo La combinación Altura Y Que Pues iba a caer al agua Entonces Sí Yo creo que Esas cosas Y Y ya Y bueno Hay muchos reptiles Que también O sea Siento que Sí Son de tenerles Como Respeto Ok Yo la verdad No me imaginé Que Algún clavado Y más En el programa O sea De todo lo que hemos hablado Cuando dijiste Que te había miedo Estar abajo del agua De hecho Te iba a preguntar Y así estuviste Dentro de Hexatlón Sí La verdad Es que Hexatlón Te digo Que fue como Una aventura Que te ayuda A crecer mucho Y ya Este La verdad Es que es bastante La verdad Para mí es bastante curioso Y más porque Nosotros solemos Salir de una barra Haciendo un doble O lo que sea Y Pues no caemos Clavados en el agua Pero En el piso A mí me daría más miedo Este Caer Es un poco incoherente Es un poco incoherente Pero Ha sido un miedo Literal De siempre O sea No me acuerdo De alguna vez Que no le he tenido miedo Obviamente Si por ejemplo Hace dos años Que Que tuve Como que un viaje Y estuve en unos cenotes Obviamente Me aventé Clavado en los cenotes Obviamente lo hago Pero lo hago con miedo Con precaución Con precaución ¿Sabes? De hecho Hablando de estos miedos Hay Bueno Me imagino que era Una mamá de una niña Que está en gimnasia Que quiere saber Qué es Lo que tú haces O lo que Hacemos para Romper Ese Miedo Cuando estamos Entrenando Compitiendo O que vamos a realizar Un ejercicio Que nos causa Pavor Y que sabemos Que si no lo hacemos Pues No damos la La nota O la puntuación Que se necesita Para poder Este Pues Conseguir el objetivo Que buscamos Mira Como te dije Hace rato Yo Siento que Durante toda mi vida Como gimnasta Tuve muchos miedos Que obviamente Los fui Este Superando ¿Cómo hacer ¿Cómo hacer Cuando tienes miedo? O sea Realmente A mí Algo que me enseñaron Desde muy chiquita Es a visualizar Es a cerrar los ojos Y ver el ejercicio Ver que O sea Como que en varias formas Uno Es ver el ejercicio Como si estuvieras afuera Y estuvieras viendo Una película De ti mismo Haciendo el ejercicio Otra Es Sintiendo O sea Viéndote Tú haciendo el ejercicio O sea Como que literalmente Viendo Como brinco atrás Hago el mortal Y caigo Y estoy yo haciéndolo